Voy buscando mi destino No me importa cuándo y cómo Sé que contigo es el camino Si me caigo no abandono Lo tuve claro cuando descubrí Nadie más me hizo sentir así Somos dos No importa nadie más Si hay amor El resto llegará Es el fuego que siento por dentro Que ilumina todos mis sueños Me enseñaste a no quemarme luego No hay fronteras, no tenemos dueño Nuestro corazón anda suelto Por fin Somos dos No importa nadie más Si hay amor El resto llegará No hay más No hay más Que darle tiempo al tiempo Para verlo No hay más No hay más Que darle tiempo Somos dos No hay más No hay más No hay más No hay más Si hay amor Si hay amor El resto Llegará A los dos No hay más 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 No hay más